Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche, me da mucho gusto que me permita compartir con usted los puntos de vista de temas importantes que van marcando la historia en nuestro país. Esto es Contrarreloj y en ausencia de quien normalmente modera este espacio, mi querido Víctor Gómez, les saludo con el gusto de siempre, yo soy América Ortiz y agradezco de verdad a mis compañeros que esta noche están conmigo, hoy como diría Víctor, todos estamos presentes, más que a él ya le pegó la medicina geriátrica después del espacio de noticias y hoy agradezco de verdad a mi querido Pepe Baez que está a la distancia con nosotros, mi querido Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Miguel, un abrazo con mucho cariño a nuestro cumpleañero del día de ayer y como siempre un privilegio estar contigo, amo estar contigo, mi querido Miguel, un abrazo a mi querido Vic, mañana jueves que despierto. Que te haya pasado la medicina y sí, efectivamente bien lo comentas a nuestro cumpleañero que tiene toda la semana, tienes toda la semana para festejar mi querido Miguel, muchas felicidades y gracias por estar con nosotros, ¿cómo te la pasaste en cumpleaños? Muchas gracias, pues ayer muy bien, ayer el 29 de octubre bastante bien, gracias a Dios, muy consentido, muy apapachado y bueno, pues qué mejor que retomar la fiesta aquí con ustedes en este maravilloso programa y compartir pues una buena charla, una horita aquí con ustedes. Puntos de vista de temas importantes que marcan pues la tendencia y la historia de nuestro país, temas que parecía quedan atrás y simplemente no pasan, siguen vigentes y siguen presentes. Y yo quisiera comenzar esta noche platicando sobre esto que se ha denominado la supremacía constitucional, lo que fue aprobado al seno de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso en San Lázaro. Pero las diputadas y los diputados pues aprueban esta que insisto se denomina así la supremacía constitucional y que tiene que ver con que las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso pues no pueden ser ni impugnadas ni suspendidas. Y es un tema que ha generado controversia por supuesto, quienes son de Morena la defienden, quienes son oposición lo consideran un ataque incluso a la mismísima democracia, el que no pueda tocarse lo que ya se ha probado. Y me encantaría de verdad conocer sus puntos de vista. Hay que destacar que esto fue avalado por 30 votos a favor, evidentemente, de quienes hoy entregan o representan la primera fuerza política de Morena y sus aliados, el PT, el Partido Verde Ecologista de México. Y fue denegada por supuesto por 11 votos del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano al seno de esta comisión. Pero me encantaría conocer sus puntos de vista sobre este tema. ¿Trasgrede no la democracia? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Cómo lo ven ustedes? Mi querido Pepe, ¿cómo lo ves? Pues mira, en lo personal creo que sí, trasgrede desde luego nuestra democracia, nuestra estabilidad, muchas situaciones que finalmente hoy el que hay una mayoría abrumadora, pues fue lo que decidió la población. Hay que decirlo. Creo que en muchas ocasiones se habló, se dijo que era importante reflexionar un voto en el sentido de que, ok, hay un partido en el poder, pero era complejo, era arriesgado darle toda la mayoría en todo, que es lo que finalmente tienen y es lo que están haciendo. Claro que me parece preocupante, Miquel América, porque finalmente el decir, pues nadie puede contrarrestar lo que venga desde Palacio Nacional y nadie puede de alguna manera mover un dedo para que esto se haga así. Ya lo habíamos visto en el sexenio de López Obrador, de que se decía que las propuestas excelentes de Palacio Nacional no se les movía ni una coma. No sé por ahí, a ver si a lo mejor Miquel Miguel puede refrescar un poco la memoria, porque es el hombre de la estadística y los números, pero yo recuerdo por lo menos en 20 o 25 ocasiones en que fueron puestos a la luz pública varios diputados, varios representantes del partido en el poder que ni siquiera sabían de qué iban a hablar, que ni siquiera sabían qué era lo que se iba a votar. Es decir, esto ya lo habíamos visto, aunque con un poder legislativo que nunca tuvo oposición, hay que decirlo también. Pues digo, si al niño lo dejan correr y no lo agarran, pues déjalo que siga corriendo. Y creo que también se debe mucho de la votación, mucho de lo que hemos estado viviendo, por lo menos en el último, en los últimos tres años. Obedece también a que México carece de una oposición real. Hoy en día creo que varios de los diputados senadores que vemos dentro de la oposición me parece que están mucho más preparados que algunos de los que tuvimos en la anterior legislatura. Sin embargo, hoy y a raíz de que vivimos un sexenio sin oposición, sin liderazgos, sin figuras que motivaran a la gente tal vez a ir a votar por otras opciones, pues tenemos esto como consecuencia. Desde luego que afecta, creo que es un tema muy preocupante y habrá que ver escalonadamente qué viene en la cuestión legal, porque definitivamente creo que sí es un retroceso total. Y déjate tú de la política o de los políticos o de los diputados, para nosotros como ciudadanos estamos en medio de dos fuegos, el de la oposición, el del partido en el poder, pero creo que los últimos que piensan es en nosotros como ciudadanos. Llámese diputados del partido en el poder y llámese oposición, que hoy no que no quieran, sino que simple y sencillamente ya no les alcanza. Cuando tuvieron la oportunidad, se dedicaron a gritos, sombrerazos, corrientadas, la oposición, como lo estamos viendo hoy también, el partido en el poder. Y me queda claro que con este tipo de situaciones que vive nuestro país, pues los ciudadanos siempre estamos en un segundo o tercer plano para la clase política. Primero que nada, hay que entender qué es la supremacía constitucional, ¿no? Y el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque estamos hablando de que la Constitución de México es política, no es una constitución social, es la constitución política y ella, bueno, pues obviamente rige toda la actividad política de nuestro país y debiera ser, debiera ser, bueno, pues como todo, como su nombre lo indica, el documento que nos constituye como república. Por eso se llama Constitución, porque nos constituye ese documento como república. Sin embargo, desafortunadamente, tenemos, pues, en estos momentos, un México o un país, no te podría decir si el único país, pero sí de los pocos países, que su constitución política ha sido manoseada infinidad de veces. Tenemos una constitución que, pues, cada que se le antoja a una mayoría que esté en el poder, la que sea, llámese PRI, llámese PAN, bueno, el PAN nunca tuvo la mayoría del PRI, si tuvimos su mayoría hegemónica en algún momento. Hoy, la versión, este, reloj del PRI, llamado Morena, tiene también esta hegemonía. Y, bueno, pues hoy se les antoja, otra vez, reformar la Constitución en materia de reforma judicial. Ahora, en este tema de la supremacía constitucional, estamos hablando que, desafortunadamente, lo que supuestamente estaban buscando con esta reforma, bueno, pues, es preservar justo los preceptos básicos de nuestra Constitución política, que además, pues, estamos hablando de una Constitución que tiene 136 artículos y 19 transitorios, y que, desafortunadamente, insisto, ha sido más manoseada que nada. Y, entonces, ¿qué es lo que busca preservar realmente el legislativo hablando de una supremacía constitucional? Porque estamos, no sabemos si está buscando preservar la Constitución original de 1917, que, bueno, pues, de alguna manera fue una, pues, una, una Constitución que terminó, pues, transformando, de alguna manera, los preceptos básicos de nuestro país, estipulados en la de 1857. O, pero desea preservar, pues, todas y cada una de las reformas constitucionales que un legislativo vaya haciendo de hoy en adelante, porque, bueno, pues, ya, ya hoy nos acostumbramos a que, se supone que la Constitución debía ser un documento, insisto, base de lo que nos rige a nuestro país, que nos conforma como república, como república. Y hoy, bueno, pues, ha pasado a ser una ley más, ¿no? Este, porque en otros países, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, pues, no sabemos de una reforma constitucional en Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos es aquella que los padres de la patria norteamericana emitieron, y después ya no hubo, no ha habido reformas, ¿no? Porque, insisto, se trata de un documento que es el que nos constituye como república. Y vuelvo con ello a hablar del tema de la, de la, de la supremacía constitucional. Bueno, ¿qué es lo que buscan con eso? Al final es quitarle al Poder Judicial esta facultad de árbitro constitucional para, precisamente, determinar si lo que el legislador decide en la reforma constitucional es válido o no, lo cual termina, a final de cuentas, con la famosa comparación de poderes. ¿Y qué tenemos en estos momentos? Bueno, pues, un poder, una Suprema Corte, que, por cierto, bueno, yo creo que va a ser tema un poquito más adelante, el tema de la renuncia de los ministros de la Corte, de todos los ministros que no son afines y que saben que se van a quedar sin chamo, por cierto, en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y, bueno, pues, viene esta reforma. Y los ministros que vengan, pues, no van a tener esa facultad que hoy tenía la Corte de Justicia, que fue una de las cosas de avanzada, precisamente, de la reforma, de la última reforma al Poder Judicial, en donde se le da autonomía al Poder Judicial y se da esta facultad de ser árbitro constitucional, que hoy no la va a tener. Entonces, los ministros de la Corte, pues, al final, van a quedar fuera de la jugada en este tema de funcionar como árbitros constitucionales y determinar también si las decisiones que se hagan sobre las reformas a la Constitución son válidas o no, que al final la Corte tenía la última palabra. Entonces, resumidas cuentas, ¿de qué hablamos en este momento? Bueno, pues, estamos hablando de que se termina, no sabemos por cuánto tiempo, la separación de poderes. Perdón, a mí, si me lo permites, si me lo permites, Miguel, este tema, y creo que le das al clavo, Miguel, porque traes a la mesa del diálogo y del debate lo que ocurre en los Estados Unidos, donde vemos, pues, legislativos más nivelados en cuestión de los dos partidos que existen. Cuando vivimos una partidocracia, que creo que es un tema que tenemos que tomar muy en cuenta, porque aquí vemos institutos políticos como el Verde Ecologista, que es una veleta cuando le conviene de un lado, está de un lado cuando le conviene del otro, el otro. En fin, creo que no hay una cuestión de partidos que nos permitiera aspirar a llegar a tener cámaras tal vez más parejas. Ahora, no debe de sorprender ni de espantar, no sé, yo creo que hoy se rasga las vestiduras y es viajar un poquito en el tiempo, irnos a la administración de Ernesto Zedillo, donde también se hizo lo que se quiso con la Constitución, en la propia administración de Peña Nieto, todas las reformas que vimos, en fin, son muchos temas, Miquel América, Miquel Miguel, que no son nuevos. Lo que pasa es que jamás se había visto una mayoría tan aplastante como la de hoy en día. Se había visto en la época del PRI, hay que decirlo también, pero yo no sé si era la cuestión mediática, la cuestión de redes sociales, o el poco interés de nosotros como ciudadanos, digo, muchos no estamos aquí, tal vez éramos un poco más jóvenes, tenemos otras preocupaciones y otras prioridades, pero no es algo nuevo, no es algo nuevo lo que está ocurriendo, simplemente que hoy tenemos mayor acceso a la información. La Constitución Política de los Estados Unidos, de Norteamérica, a lo largo de 228 años, o sea, nuestra Constitución es de 1917, ahí sacamos, son 107 años, 107 años tiene nuestra Constitución, en 1917, en el 2017 cumplió 100 años, a 2024 son 7 años más, estamos hablando de 107 años. Bueno, para empezar, la Constitución Política de los Estados Unidos, o la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, tiene 228 años de vida. Eso, eso habla del respeto que se ha tenido a este documento original. ¿Cuántas enmiendas, porque ya se les denomina enmiendas, ha tenido en 228 años de vida? Estamos hablando de 27 enmiendas. En 228 años de vida, hubo 27 enmiendas a la Constitución, y la última fue aprobada en 1992, ¿qué pasa con la Constitución Política de México? Pues no más para que se den una idea, nació en 1917, es decir, tiene apenas 107 años, o sea, la mitad de lo que tiene la Constitución de los Estados Unidos, y el primero de febrero de 2004 ha sido reformada 256 veces. Ahí hablamos del nivel de manoseo que ha tenido nuestra Constitución, que se supone que debe ser un documento básico, fundamental, porque es el que nos constituye como república. Entonces, empezando por ahí, pues ya sabremos a qué nos estamos enfrentando con esta última. ¿Será esta la base, el inicio de lo que podría ser una serie de reformas? O sea, como que ya conocieron el caminito de cómo hacer reformas a la Constitución, y hoy que tienen mayoría, va a ser, se viene peor la historia de nuestro país con el manoseo, como ustedes le han llamado, a nuestra Constitución. ¿Será peor cada vez? Y finalmente, fue la votación, Amén, fue lo que el pueblo de México decidió, eso es lo que se votó, eso es lo que se decidió. Hoy me llama mucho la atención que escucho a varios personajes de la oposición diciendo, no, pero solamente el 25% votó por ustedes. Pues sí, si tomamos en cuenta que votó el 50% de la población, esto hay que dividir los votos, que fueron para oposición, un 25% que le queda morena, pero fue lo que decidió la población. Hoy esas berrinchetas o pataletas que hace la oposición, solamente el 25% votó por ustedes, pues sí, pero fue un resultado electoral que finalmente los mexicanos decidieron cómo querían votarlo. Estaremos a favor, estaremos en contra, estaremos de acuerdo o no, pero finalmente es lo que decidió la ciudadanía el pasado 2 de junio. La propia Coparmex a nivel nacional, pues pidió responsabilidad, que actúen con responsabilidad los legisladores. Cuando este tema siga subiendo, mi querido Miguel, piden responsabilidad a los legisladores. ¿Han mostrado responsabilidad en el que hacer legislativo? Tomar en cuenta la posición de la iniciativa privada frente a estas decisiones políticas que tiene el Estado mexicano, porque recordemos que el baluarte que mantiene a México con una importante inversión en nuestro país extranjero, especialmente, tiene que ver con la certeza jurídica que les puede brindar México a la hora de invertir. A ver, es que esto es bien importante. Más allá de los problemas que luego tenemos como país en materia de violencia generada por la delincuencia organizada, mucha gente se preguntará, ¿y por qué las empresas siguen investiendo en México? Pese a los problemas graves de violencia que tenemos en nuestro país, perdón, justo es por eso, por esa certeza jurídica que hoy brinda México y que le permite a los empresarios, bueno, pues saber que sus inversiones están seguras y que al final van a poder generar riqueza que permita, obviamente, generar buenos salarios, generar más empleos para todos los mexicanos. Entonces, al gobierno de México no le conviene para nada perder esa certeza jurídica. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, pues, es algo previsto, ¿no? El gobierno o todo partido en el poder busca preservar el poder a toda costa. Y hoy justo lo que estamos viendo es el tema de la preservación del poder que pretende el actual partido político en el gobierno quedarse, obviamente, el más tiempo posible en el poder, utilizando las herramientas que se le permitió legalmente tener. Y ahí yo quisiera entrar a la discusión de un tema muy importante. Argumentan los diputados de Morena que al final fue la decisión popular la que los llevó a hacer todas estas reformas y todos estos cambios, que la gente fue la que dijo eso. No es cierto. La gente les dio el poder para administrarlo de manera responsable, lo que no está sucediendo en este momento. Cuando uno le da el voto a un político para llegar a un cargo de elección popular no es para que haga lo que se le pegue su regalada gana. Es para que administre el poder en beneficio de la mayoría, lo cual no está sucediendo otra vez en este momento. Y si nos vamos un poquito más allá, si me permiten, a lo mejor me desvío un poquito de la pregunta o de la observación. Pues si nos vamos un poquito más allá, ya ni siquiera tiene que ver con partidos políticos esto, ¿eh? Porque, ojo, estamos en medio de una clase política que es la que se ha apoderado de los poderes del Estado y es esa clase política, independientemente del partido, sea pan, sea PRI, sea morena, no importa el color que tengan, al final es una clase política que está utilizando los poderes del Estado y las leyes a su favor, más allá de cualquier partido político. No quiero mencionar, por ejemplo, ningún partido político porque yo voy más allá en esta reflexión. Como, por ejemplo, de este tema en calidad de urgente, que para muchos legisladores fue muy, pues así, en urgente, en Fast Track, el aprobarlo, ya como si le surgiera de verdad tener ese control y ese poder de todas las instancias. Sí, indudablemente, indudablemente. Y yo reitero, también lo comenta Miguel, yo comentaba hace unos momentos que fue lo que decidió la gente en cuestión de una mayoría, que después se dijo que si el INE, que si esto, que si lo otro, es la consecuencia también de no tener cámaras equitativas. Se supone que las diputaciones tienen que ser una representatividad y un contrapeso, en el muy buen sentido de la palabra, al poder. Pero coincido totalmente con Miguel y al Estado donde voltees, vemos que hay una mayoría, vemos que hay situaciones que de alguna manera tienen que ver mucho con los intereses partidistas, pero insisto, finalmente la población decidió que así fuera la votación. Si nos vamos un poquito a los temas de campaña, creo que muchos de los protagonistas que de manera responsable, me quiero referir a ellos, no a los payasos y payasas que tenemos hoy dando gritos, sombrerazos, insultando, hablo de aquellos que son campañas de altura que decían, es importante que analicen el voto, no se puede dar el poder, como bien lo comentaba Miguel, el poder pues es para administrarlo, es para de alguna manera buscar que sea equitativo entre las distintas formas de pensar que tenemos como mexicanos, esto no sucede así porque hay una mayoría que decidió la población, pero esa mayoría no lo está haciendo de una manera correcta y no solamente a nivel federal. En el Estado, que tú me digas, no hay mayorías, vemos esta situación. Hay legisladores, legisladoras que detienden incluso los puntos sin ni siquiera saber de qué están hablando, entonces ahí nos damos cuenta. Cuando hablamos de mayorías estamos hablando de una mayoría de la minoría, porque recordemos que la lista nominal y el padrón electoral de 2024 era por ahí de los 90 millones de mexicanos. Solamente 31 millones de mexicanos votaron por Morena, de los 90 millones. Sí, fue una mayoría de una minoría, estamos hablando de la tercera parte del padrón electoral, entonces no pueden decir que la mayoría de los mexicanos estuvieron de acuerdo con que ellos estuvieran en el poder o hicieran lo que hicieran. No, la mayoría de los mexicanos ni siquiera están convencidos del sistema político mexicano que terminaron por no votar por nadie, porque nada... Lo decía hace unos momentos, estamos hablando de un 25% real de la población que votó por el partido del poder. Es un 25% del 100% de los mexicanos, quitando el abstencionismo, quitando los votos de otros partidos. Es una realidad, pero finalmente un 25% que les alcanzó para ser una mayoría, una mayoría legislativa. Claro, pero ellos no pueden decir que la mayoría de los mexicanos... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué hacen? Pues no, la verdad no, la mayoría no lo apoyamos. Hay algunas visiones que lo ven diferente, el hecho de que no hayas ido a votar y que hayas decidido el abstencionismo, es como aceptar que esa mayoría de la minoría sea quien te gobierne. Al final del día el que decidas no votar también forma parte de un proceso electoral. Y malamente porque al final quienes no votaron pues contribuyeron a que una minoría tuviera la posibilidad de poner una mayoría en el poder legislativo. Oye, pero ahora para el 2025 nos desquitamos, vamos a votar por los magistrados, los jueces y ahí demostramos de qué estamos hechos los mexicanos como electores. Vamos a regresar, tenemos todavía muchos más temas que estamos abordando, temas que insisto mueven a nuestro país el día de hoy. Vamos a la primera pausa, regresamos, estamos contra el reloj. Seguimos, seguimos a Contrarreloj compartiendo con usted las opiniones, agradeciendo por supuesto a mi querido Pepe Baez, a Miguel Puertolas, que siguen compartiendo y debatiendo pues estos temas que insisto marcan la historia y la tendencia de nuestro país hacia donde nos movemos. Y regresando a esta pausa me gustaría tocar este tema, esta propuesta que hizo el ministro Juan Carlos González, que puede ser una salida intermedia a lo que ha sido el tema de las últimas semanas, la reforma al poder judicial. La propuesta que él hace de manera concreta es precisamente que se dé, que se marca inconstitucional la elección por voto popular de jueces y magistrados del país y que se mantenga así la elección de ministros de la corte y magistrados del poder, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pareciera que es una salida como que queda a la mitad de lo que unos dicen, de lo que otros no dicen, lo que ha generado incluso pues la renuncia ya de algunos magistrados que no quieren formar parte de esto que llaman como una mala comparsa y demás. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre toda esta novela que se sigue escribiendo del Poder Judicial? También, del otro lado, del regreso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, es el caso del Estado de Guanajuato que ya regresaron a trabajar el pasado martes después de que el lunes termina en el paro y así en distintos estados de la República Mexicana. Insisto, un tema que tiene varias vertientes, una novela que se sigue escribiendo todos los días y que no parece tener un fin próximo. ¿Cómo lo ven, chicos? Miguel, ¿cómo lo ves? Querida América, ni lo tendrá, creo que es sumamente interesante precisamente esto que presenta el ministro González Alcántara que arranca, lo pasaron para el próximo 5 de noviembre para discutirlo, pero pues me queda claro también que estamos en un momento, si se me permite el término, muy vulnerable en el sentido de que este tipo de propuestas válidas, desde luego, importantes, interesantes, con conocimiento, hay que decirlo también. Hay que leerla muy bien, creo que muchos tenemos el contexto y tenemos parte de lo que contiene esta propuesta que, insisto, se va para el próximo 5 de noviembre, pero como hemos visto el comportamiento, por lo menos en los últimos seis años, pues yo no creo que haya un avance importante. Me parece importante que un ministro precisamente levante la voz de una manera educada, diga, ¿saben qué? No, la propuesta es así y así y así. Lo que será importante también será ver qué destino, qué camino puede tener. Y a veces ustedes recuerdan, desde que iban a discutir toda esta reforma, lo dijo la presidenta Sheinbaum, lo dijo Adán Augusto, lo dijo Gerardo Fernando Oroña, no hay vuelta de hoja, se va a hacer porque se va a hacer. Hace unos días hablábamos también sobre este blindaje que hay para que no se cuestione a la presidenta Claudia Sheinbaum por las posturas que se obtienen en este sentido. Así es que yo no creo, me parece que es importante, muy importante la postura, pero yo no creo que de alguna manera pueda representar un cambio real a toda esta situación. Mira, a ver, lo acaba de decir Pepe muy claro, y yo opino exactamente lo mismo, aquí no hay marcha atrás, o sea, hagan lo que hagan, patalen, griten, váyanse a organismos internacionales, aquí hoy un partido tiene el poder, tiene la mayoría en las dos cámaras, tiene doblegada la oposición, la oposición solo reacciona, ojo, que aquí este es otro tema, la oposición solamente está reaccionando porque no acciona la oposición, no va un paso adelante de la mayoría. El discurso de los jueces, magistrados y ministros se convirtió en hueco, desgastado, y hasta molesto, déjame decirte en cierto sentido, porque yo me acuerdo que cuando en algún momento fui reportero, bueno, seguimos siendo reportero, pero cuando reporteba cotidialmente, buscar la opinión de un juez sobre un tema era casi como buscar la opinión de Dios. Es imposible. Tratar de hablar con un juez para algún caso, tienes que ser su supercuante, no se diga un magistrado, no acceso a un magistrado, y ya no se diga un ministro, porque ahí sí estabas hablando de Dios Padre sentado en la silla, no celestial. ¡Uy, qué casualidad! Ahora sí andan muy alertos, ahora sí andan dando conferencias de prensa, ahora sí aceptan entrevistas, ahora sí dan declaraciones por esta misma razón. Te digo, también en algún momento también se torna muy fuerte, porque a ver, ojo, el poder judicial que tenemos en este momento, si bien es cierto, no era perfecto, era perfectible, no era malo, tampoco, no voy a decir que todo estaba mal, pero de que había corrupción, de que había componendas, de que había arreglo, de que había nepotismo, o sea, todas estas cosas, todas estas piedritas, ¿no?, que llenaron el buche, pues terminaron porque, si yo, la gente no da, y les decía, es que un juez gana tanto, gana 130 mil, gana 140 mil, y nomás llega, porque los hay, ¿eh? Había jueces que nomás llegaban a las 3 de la tarde, a ver que había respeto el secretario del juzgado, firmaban sentencia y se atragaban todo el día, realmente eso pasaba, que aquí el tema es que no vuelva a pasar, dudo mucho que no vuelva a pasar, porque no estamos haciendo un sistema integral del sistema de justicia mexicano, solamente estamos cambiando la manera en la que llegan los jueces a sus puestos, los ministros y los magistrados, nada más, no está, hay una reforma, esto es mal llamado reforma al poder judicial, porque no se está reformando, se está solamente reformando de la manera que contratamos los ciudadanos en los que se contrata, pues es, lo que urge en México, y yo lo he comentado en algún momento, es una reforma al sistema de justicia mexicano, no solamente al poder judicial, que ya incluye también el tema de entrarle de lleno a las fiscalías, de entrarle de lleno a los ministerios públicos, de entrarle de lleno a los juzgados, a todo lo que tenga que ver con procuración e intuición de justicia, entonces, si los legisladores detengan ese tema, ahora sí estaremos hablando de una reforma integral del sistema de justicia mexicano, y no una barra basada como la de cómo vamos a seleccionar cosas, que es lo único que se está haciendo en este momento. El hecho de que renuncie en Norma Piña, Javier Lainez, otros tantos más ministros, ¿a quién favorece? ¿a quién, como de qué lado va a favorecer el tema? A ver, yo hubiera visto un poco heroico de estos ministros si dicen renuncio y renuncio a mi pensión, ¿no? Pero los señores se van a ir con una pensión, no me quiero equivocar, no les voy a decir de cuánto, no traigo la cifra, la voy a consultar si las cuento, pero se van con una pensión que ni un mexicano, salvo los ministros de la corte, van a tener. Y voy a tomar al vuelo, por favor de equivocarme, 200 mil pesos al mes, ¿no? Pues que no renuncio, sí, ya, ya, perdón, ya me pusieron una friega, ya me hizo bajar, pues que me queda por renuncio y quedarme con mi pesencita, porque eso fue lo que negociaron, entonces, a mí no me vengan con que están siendo conventes y que es para dar paso a lo que el gobierno hace, que el necesito, su discurso es hueco, se van porque les conviene, porque en este momento, se van con su atención enterita. Ahora, aquí, ojo, ojo, me quedo, América, ojo, me quedo, Miguel, porque tienes toda la razón. Sin embargo, habrá que decir que ayer, antier también, antier martes, Gerardo Fernández Noroña fue muy claro al decir, ayer martes, pero no sé ni en qué día vivo, lo que quiero decir con eso es que ayer martes, Gerardo Fernández Noroña comentaba que el Senado estará rechazando pues la renuncia de ministros precisamente para que no se lleven esta pensión y esta liquidación, así es que ahí vendrá otro capítulo más de la novela, hay que ver qué sucede, pero ya la postura de un coletazo, pues no se acepta. Realmente fue un coletazo, porque al final de Gerardo Fernández Noroña es Adán Augusto López con más poder. O sea, recordemos que Gerardo hoy es el presidente del Senado, pero dentro del grupo político de Morena quien realmente pega es Adán Augusto López y se dice que la negociación directa fue con Adán Augusto López. Ya hay una negociación, entonces por más que Fernández Noroña salga para taler y decir que sí es cierto, los pueden retirar solamente con suspensión del Issste, que tampoco se vería justo siendo honestos, o sea, yo creo que de acuerdo al cargo se tiene que retirar una pensión justa y para mí una pensión justa para un ministro de la Corte no debe pasar de los 100 mil pesos al mes. Esa para mí es una pensión justa para un ministro de la Corte. Estamos hablando, no estamos hablando de un código, o sea, por el nivel de cargo que tenía, a mí se me hace y podría la gente no estar de acuerdo conmigo, pero más allá de eso, una pensión vitalicia, híjole, pues cualquier mexicano la querría, pero sí, es una patada de ahogado de Gerardo Fernández, ya hay una negociación y si no, los ministros no hubieran este tema cedido tan fácil, ¿no? La pensión también está estipulada por ley, o sea, tampoco es lo que diga Fernández Noroña de hoy, no tengo ganas de pagarles. No, si se puede, si se les puede liquidar con una pensión solamente la lista, si se puede, porque al final la pensión que reciben adicción a su pensión oficial viene de recursos del Poder Judicial, y ahí el poder, es como las pensiones de los expresidentes, ¿no? Era una pensión que no daba el liste, sino que la daba el ejecutivo con sus recursos, entonces, en este caso, como se trata el presupuesto del Poder Judicial, pueden eliminar esa partida y sin bronca se van solo con la pensión del liste, ¿eh? Esa renuncia, esas renuncias afectan más a nuestro sistema, digo, lo veíamos cuando se dieron los paros de labores en donde se dejaron de hacer muchísimas cosas que afectaron el sistema como tal del Poder Judicial, las renuncias se sustituyen rápido, se cambian rápido, ¿afecta nuestro sistema? No, porque al final lo que realmente afecta a nuestro sistema es toda esta barbarie que se va a venir a la hora de sentar a gente nueva y que empiece a revisar las cosas que ya estaban realizadas o empiece a trabajar sobre sentencias que ya estaban a punto de dictarse, por ejemplo, y que quien llega a sentarse pues va a generar con el análisis propio de los asuntos que reciban los juzgados, en los tribunales, pues el tiempo que le tome para conocer y resolver los casos. Ese es el problema, eso es lo que nos puede afectar realmente en este momento, que quienes lleguen, lleguen a conocer los asuntos y después empezar a resolver sobre estos asuntos que se suponía ya estaban a punto de ser dictaminados o en proceso de ser dictaminados, ya sea en materia mercantil, civil, familiar, y lo más grave para nuestro tema que es para el tema que vive el país, temas penales, ¿no? Ahí es donde también pues se podrían detener muchas sentencias, se podrían generar algunos problemas, una parálisis judicial de alguien que apenas va a llegar a conocer de los asuntos gracias a que se va la persona que ya los conocía. Lo que sí podemos decir es que entonces el tema de esta novela no concluye, eso sí podemos determinar, esto todavía va para largo y dan vuelcos y vuelcos y vuelcos y quizás propuestas nuevas de cómo arreglarlo sin que tengan un efecto real entonces en la historia de la novela. Yo creo que no vamos ni a la mitad de la novela americana, ni a la mitad de la serie, faltan más capítulos. Recordemos que este sexenio justo es de seis años, así, entonces tenemos seis años de este gobierno y por otra parte recordemos que hay dos elecciones, la de 2025 y la de 2027 entonces este tema de la novela policial lo que más tristeza me da es que nada se ha hecho para hacer justicia eficaz pronta y expedita para los mexicanos. No se está viendo este tema y se están priorizando estas discusiones que para mí me parecen anógenas frente a un asunto que es más grave que hoy tenemos como es el de la intimidad. Me gustaría que nos viniéramos ahora y dejemos entonces esta novela que va a dar para más que hablar seguramente en más contrarreloj me gustaría que habláramos del tema de la seguridad que siempre va a ser tema en el estado de Guanajuato acabamos de vivir hace algunos días temas complicados que pusieron de nueva cuenta el reflector a nivel incluso internacional en Guanajuato cuando se dan pues coches bomba en Acámbaro en Jerecuaro que se quema una patrulla o se hace explotar también una patrulla en donde se nos habló de la comunión de la suma de voluntades entre la federación estado los municipios esto sería prácticamente el primer tema de verdad este complicado con que tiene que ver con la federación porque ellos son a raíz de que son explosivos quienes tienen que llevar la investigación se vio ya este esta suma de voluntades vieron ustedes que ahora sí están trabajando de manera coordinada federación estado municipios que dio la pauta a que la gobernadora Livia Denise García Muñoz también se sentara de nueva cuenta a hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum en esta reunión de todo el gabinete de seguridad ahora sí se ve esta suma de voluntades ¿lo vieron ustedes a raíz de esta desafortunada situación? creo que la la voluntad sí se vio lo importante será ver las acciones me parece importante desde el punto de vista ¿cómo decirlo? informativo se me permite el término tener a un secretario de seguridad pública que lejos dice la descalificación y a todo lo que estábamos acostumbrados durante los últimos seis años pues sí por lo menos nos dieron información de qué se derivaba que se había habido amenazas a qué grupo criminal porque eso a mí me insisto no es la solución ni es para echar las campanas al vuelo de ninguna manera pero me habla de que por lo menos ya hay una comunicación o los canales de comunicación entre federación y estado en el caso de Guanajuato porque tendríamos que irnos a Sinaloa a Zacatecas al estado que me digan que está pasando por problemas de seguridad pero creo que es un avance no definitivamente no es la solución pero habrá que esperar creo que la gobernadora fue mesurada incluso en decir en su momento vamos a conocer parte de esta estrategia porque seguramente el acuerdo fue que esto venía por parte de la federación que la federación sería quien informara me parece importante también ver que las alcaldesas de estos dos municipios pues seguramente con mucha complejidad pero finalmente dieron la cara estuvieron presentes con el secretario del gobierno con la propia gobernadora dando a conocer posturas dando a conocer situaciones creo que es una una luz insisto no para echar las campanas al vuelo pero sí creo que es algo que no habíamos visto el ver a los tres niveles de gobierno finalmente por lo menos dando a conocer avances de una investigación sobre temas que a todos nos inquietan y nos preocupan hay un tema muy importante para los ciudadanos más allá y más bueno más que para los ciudadanos para la autoridad es la percepción la autoridad busca que se disminuya esta percepción de inseguridad y que se aumente una percepción de coordinación creo que hoy hay una percepción de que hay una colaboración de parte de las autoridades todavía siento muy endeble muy endeble y todavía siento que son temas muy aislados hay muchas cosas que preguntarse sobre este tema pero quiero tener fe y si lo quiero decir de esta manera quiero tener fe en que tengamos al menos en temas de seguridad autoridades conscientes autoridades que estén haciendo su trabajo y que se me haría hoy muy prematuro cuestionar porque apenas están empezando a actuar entonces creo yo que va bien la cosa hasta ahorita pero tampoco puedo decir como dice Pepe no puedo echar las campanas al vuelo porque estamos hablando de una etapa muy temprana de estos gobiernos y yo quisiera ver resultados reales en los próximos cuando menos tres años en tres años ya podríamos decir porque también hablar de uno o dos años sería muy digamos muy prematuro yo creo que en dos o tres años ya veremos si realmente los índices delictivos y los homicidios bajan como en su momento permitieron pues estaríamos hablando de un buen resultado pues será un tema que vamos a dejar entonces ya en la pausa porque será un tema que entonces seguiremos analizando yo les quiero agradecer mucho chicos que nos hayan permitido pues compartir con ustedes las opiniones en este contrarreloj que tengan una muy bonita noche Miguel que sigas festejando este todo el mes todo lo que resta del año tu cumpleaños de verdad muchas felicidades y bueno pues nos escuchamos nos vemos la próxima semana en contrarreloj gracias un abrazo